Betis Televisión, pero, como no, Botello, hay que saludar al respetable. Momento, saludo, aquí en el Día del Betis. Perfecto, Isidro. Pues mira, hoy como es un día donde se celebra por parte del club y por parte de toda la hispanidad, pues una efeméride tan espectacular como la de aquellos valientes que dieron la vuelta al mundo, pues me gustaría felicitar a todos los investigadores, a todas las investigadoras que en ciencia, que en medicina, que siempre van más allá. Hay que cuidar mucho a los investigadores nacionales, por supuesto, y desde aquí, pues un saludo y un abrazo muy fuerte. Se ha currado usted el saludo, ¿eh? Botello. Bueno, Isidro, estamos... Pone el listón muy alto. Primera jornada de Europa League, lo merecía la ocasión. Gracias, Botello.